La sociedad se ha ido adaptando a las nuevas tendencias de consumo y el mundo cofrade no podía ser menos. Tal es así que uno de los elementos que marcan la Semana Santa, el capirote, se ha reinventado. Ahora ha evolucionado hacia materiales más flexibles que buscan la comodidad del penitente, aunque los hay que prefiere mantener la tradición. En cartón hay varios tipos, lo pueden hacer en varias formas. Está el simple, que es el cartón solo, después lo hay con badana, que es un refuerzo para que el cartón no se abra. Hay quien le pone forro, que le evita un poco de peso en la frente, de fibra. Y ya después los de rejilla, que últimamente, como son graduables, se venden mucho. Este establecimiento sevillano ofrece un arsenal de artículos para vestir la Semana Santa. Nazarenos, costaleros y penitentes pueden encontrar en esta casa todos los elementos necesarios de cara a las tradicionales procesiones de estos días. Pues depende, si son hermandades de cola, pues llevan un esparto, que también los tenemos. Si son de capa, pues son cíngulos, hay muchas cosas, los escudos, todas esas cosas tienen que comprar ellos. Pero los costaleros no solo preparan su atuendo, también hay que recabar en el cuidado físico. Para ello, este Centro de Atención al Costalero pone la fisioterapia al servicio de la tradición durante esta Semana Santa. Normalmente son lesiones relativamente leves, que son sobrecargas musculares, tanto en espaldas, en muslos, tanto en parte anterior del muslo como parte posterior, tanto como en gemelos. Te puedes encontrar alguna afectación un poquito más grave, como puede ser una afectación de un nervio por las posturas que llevan aquí arriba. Este año, que la estación de penitencia está marcada por las altas temperaturas, se recomienda una buena hidratación antes de sacar las imágenes en procesión, dado que cuando el mercurio se dispara, el riesgo de lesiones es más alto.